En el kilómetro 95 carretera Las Peñitas del municipio de León habita una familia que trabaja en la crianza avícola, negocio con el cual ha logrado el sustento diario de su hogar. Nosotros apenas teníamos 200 pollos, yo apenas llevaba 4 o 5 pollos y a veces no todo es fácil porque a veces no lo vendía todo, pero ni aún así no me di por vencida, siempre, siempre luchamos, luchamos y ahora pues ya son 10 pollos que vendo, salgo a las 7 de la mañana y a las 10 de la mañana estoy en mi casa. Desde que obtuvieron el financiamiento solidario que brinda el buen gobierno a través del Ministerio de la Economía Familiar, sus finanzas aumentaron y su negocio se ha estado desarrollando con más éxito. Un día nos llamaron y nos dijeron que nos habían aprobado el préstamo, nosotros felices, porque claro es una ayuda grande, porque ahí vamos a subir más el negocio, íbamos a comprar más aves y íbamos a progresar más. Y así fue, nosotros hemos progresado, ya tenemos desde el 4 de abril nos dieron el préstamo y ya nosotros hemos visto que hemos mejorado un poco más. Para ellos ha sido un logro importante ser parte de los beneficiados de este programa social, ya que no solo mejoraron sus finanzas, sino que también les permite pasar más tiempo con su familia. Aquí participamos en la feria y pensamos seguir participando, porque la feria me imagino que es algo bueno, porque así uno puede vender sus productos y enseñarle a las demás personas que podemos comer más sanamente. Gracias al préstamo que nos hicieron y gracias a nuestro presidente que siempre nos ha apoyado. Cada programa social que brinda este buen gobierno ha cambiado la vida de los protagonistas nicaragüenses, mejorando sus ingresos y asimismo seguir desarrollando una Nicaragua de prosperidad, unidad y amor. Gladys Estrada, Noticiero 6.